Hoy en Hablemos de Política, el ex negociador de paz Humberto de la Calle, hoy candidato al Senado de la República con el movimiento Alianza Verde, llegó a Nariño para presentar su propuesta política que se define en las elecciones del próximo 13 de marzo. El ex negociador de paz y actual candidato al Senado de la República asegura en su recorrido por la ciudad de Pasto de la necesidad de avanzar en la agenda nacional con base en los cumplimientos al proceso de paz. Es exactamente cambiando el gobierno, es que quiero insistir que esta crisis, el acuerdo por sí solo, claro, no era un acuerdo mágico, no es que uno firme un papel y al otro día todo se corrigió, pero sí señalamos un camino que desafortunadamente resultó entorpecido por el gobierno. Entonces lo que está pasando en muy buena parte es precisamente producto, por ejemplo, el asesinato de 270 líderes sociales, no todos pero en muy buena parte son personas que atendieron el llamado de la sustitución voluntaria y llegan estas mafias y actúan contra ellos, pero eso es precisamente porque el Estado dejó de cumplir lo que se pactó. Sobre la polarización que vive el país, el dirigente político de la Alianza Verde enfatizó en que solo un cambio de mentalidad permitirá avanzar en la reconciliación de Colombia. Para Nariño yo veo tres cosas. La primera se basa precisamente en la reforma rural integral. Nariño tiene más alta población rural que el promedio del resto de Colombia y generalmente son pequeñas parcelas, aquí lo que tenemos es familias campesinas. Muchas de ellas en la indignidad, muchas de ellas ni siquiera se cumplen las leyes laborales ni tienen acceso a los servicios públicos. La reforma rural es un instrumento para dar acceso a los campesinos a la tierra, campesinos que no la tienen o que la tienen de manera insuficiente. Y a eso agrego que el acceso es un acceso integral. Es decir, hay que recuperar la gestión del Estado que la hemos perdido en términos de distritos de riego, vías terciarias. Es muy difícil decirle a una familia cultivadora de coca que deje la coca cuando ni siquiera tiene por dónde sacar el producto. Luego ese acceso integral que proviene del acuerdo pero que se hace más vigoroso y más necesario y oportuno en Nariño. El candidato al Senado hizo claridad sobre las dificultades que afrontó para la inscripción de su lista para llegar al Congreso de la República. Sí, eso quedó superado porque la situación es la siguiente. Cuando se inscribió la lista, recordemos que es la lista de la Alianza Verde Centro Esperanza, que está compuesta por varias fuerzas políticas, ahí estaba el Partido Oxígeno Verde. Luego se ha generado una situación que los juristas llaman de confianza legítima. Dijéramos, yo tomé esas decisiones sobre las cuales venía trabajando así a dos años con este grupo de compañeros y no se pueden ver alteradas por decisiones que no son mías, sino de la doctora Betancourt. Yo estoy extraordinariamente tranquilo, vamos hasta el final, no tengo ninguna duda y además estoy viendo creciente apoyo a nuestra candidatura en todas las regiones de Colombia. Humberto de la Calle realizó varios encuentros en el departamento de Nariño con dirigentes del Movimiento Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza. Dijo que espera una importante votación nacional el próximo 13 de marzo y definir con claridad y tranquilidad el candidato a la presidencia.